¿Quién de aquí ya quiere regresar a la escuela? ¡Levanta la mano! ¿Quién quiere regresar a ver a sus amiguitos? Yo también ya quiero que puedan ir al recreo, que puedan regresar... ¡Ay! Que puedan regresar al camión de la escuela con sus maestras, que puedan conocer a sus mises de este ciclo. Y yo creo que cuando regresemos todos vamos a sentir esa emoción del primer día de escuela. Pero espero que no se les haya olvidado el abecedario. ¿Se saben el abecedario? ¿Les gustaría practicarlo o no? Sí, esta canción también la compuse porque es más fácil aprenderte algo si lo estás disfrutando. Y por eso hice esta canción para ustedes. ¿La cantamos? ¡Venga! Hola chicos, soy Miss Patilú y en esta canción vamos a aprender el abecedario. Yo les digo una palabra y ustedes me contestan con la letra con la que empezó. ¿Están todos listos? ¡El abecedario! La letra del árbol y de los barcos de mi casita y los oraznos El elefante come frambuesas y gelatina también helado ¡H! 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 Para mi papi, tres quesadillas, y como es el rey, siete sandías, tocan tambores, y un unicornio, en la ventana, dos fracos waffles, La letra del tache, y la del yo-yo, con el zapato, ya terminamos, el abecedario, con las vocales, las consonantes, ya se lo saben, U la 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 A B C, U la 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 Y, la letra del árbol, y de los barcos, de mi casita, y los durazgos, el elefante, con las frambuesas, y geratinas, también helado, ya, La 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 la, la la la, el primer día, la 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 la, la la la, el primer día, Hoy es el primer día de escuela, llevo una luchera, llena de sorpresas, cruzo un patio, la que es la espera, nuevos zapatitos, para una gran etapa, empezar, estudiar, Camino firme, en el primer día de escuela, al terminar, conseguiré una estrella, que me hará brillar, Todo es nuevo, en el primer día de escuela, siento en la paz, la mariposas que vuelan, y me encantará, La 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 la, la la, la la, el primer día, la la la, la la, el primer día, Hoy amaneció más temprano, y llegando le gritamos, a nuestra mis con el uniforme planchado, El peinado exacto para descubrir la vida, y volar, estudiar, encontrar mis sueños, es un muy buen reto, Camino firme, en el primer día de escuela, al terminar, conseguiré una estrella, que me hará brillar, Todo es nuevo, en el primer día de escuela, siento en la paz, la mariposas que vuelan, y me encantará,